Senador Petro, sobre el orden del día, por favor. Es igual que mi constancia, mire. Vuelvo a escuchar el botón del micrófono de la plenaria. No funciona. Se ha abartado mi derecho a la presencialidad que estableció la sentencia de la Corte Constitucional. Y además dijo, la presencialidad tiene una gradualidad de acuerdo a la importancia de los proyectos. En las leyes ordinarias puede que haya virtualidad. En las leyes estatutarias no. Y muchísimo menos en las reformas a la Constitución de Colombia. Lo que están proponiendo en este momento a punto de aprobarse es discutir un acto legislativo, una reforma a la Constitución en completa virtualidad y con la negación del derecho a presencialidad de los parlamentarios que queremos estar aquí en la plenaria. ¿Ustedes quieren romper de verdad lo dicho y lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional? No se pueden discutir actos legislativos en sesiones no presenciales. Es más, en mi opinión, no pueden existir legalmente sesiones no presenciales. El congresista que no quiera venir aquí por razones objetivas, pues lo puede no hacer, lo puede manifestar. Pero la mesa directiva, las decisiones oficiales del Senado de la República, no pueden coartar en ningún momento el derecho a la presencialidad de los congresistas que sí lo quieran. Y muchísimo menos proceder a cambiar el orden del día para discutir un acto legislativo que la misma Corte Constitucional nos dijo no se puede hacer sino en presencialidad. Gracias, señor presidente. Ahí está pidiendo la palabra el senador Macías, señor presidente. Senador Ernesto Macías. Senador Ernesto Macías, por favor. Presidente. El senador José Aulo Polo y el senador Serpa. Lo mío, presidente, es una moción de orden y quería hacerle una sugerencia muy respetuosa a usted, señor presidente. Para que a partir de la próxima sesión convoque sesiones semipresenciales y que el senador que quiera asistir al recinto firme ante la mesa directiva desde luego un documento de responsabilidad, no sé cómo se llame, por cuanto hay una recomendación clara de la Secretaría de Salud, que no se puede sesionar en el recinto, pero si alguien lo quiere hacer, que vaya, pero que firme bajo su responsabilidad lo haga. Y con eso, señor presidente, nos evitamos el discursito de cada sesión. Muchas gracias, presidente. Eso era lo que quería anotar. Bien, gracias, senador Ernesto Macías. Senador Petro. Senador Gustavo Petro. Tiene apagado el micrófono, ahora sí. No, porque no abren el micrófono, es diferente. Ni el de la plenaria, ni el de la virtual. Yo le solicito a los senadores, a las senadoras que examinen este punto. ¿De verdad van a aprobar un acto legislativo, una reforma a la Constitución virtualmente? No importa el contenido de esto, y no importa la discusioncita que dicen por ahí. Es un asunto grave. En este momento, cuando la ley de la que discutimos tanto para reglamentar las sesiones virtuales, semipresenciales y presenciales, dejó de existir como una posibilidad. Se hundió en la Cámara de Representantes. No existe nada más para acogernos a una virtualidad que no sea la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional dijo, el Poder Ejecutivo no puede dirimir las formas de sesión del Congreso. La Secretaría de Salud es el Poder Ejecutivo. Vayan y miran el Consejo de Bogotá, que es la autoridad sobre la Secretaría de Salud. El Consejo de Bogotá se reúne presencialmente en un recinto mucho más pequeño que el del Congreso de la República. ¿Cómo así que la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo ha ordenado el cierre del Congreso presencial y permite el Consejo Distrital de manera presencial y cómo así que la sentencia de la Corte Constitucional no estableció por encima del Poder Ejecutivo la presencialidad? No para que este salón se llene, como usualmente lo hacíamos antes, sino para que exista la posibilidad de discutir presencialmente en el Congreso. Si la Corte Constitucional dijo, esa presencialidad no solamente es un derecho para cualquier representante o senador que quiera ejercerlo, sino adicionalmente dijo, y es a través de la presencialidad que se tienen que discutir asuntos legales y constitucionales de jerarquía. ¿Cómo es que vamos a votar en exclusiva virtualidad una reforma a la Constitución? Esta y la que sigue. ¿Cómo puede darle paso la plenaria del Senado, como si no pasara nada, como si fuera absolutamente inocuo, a cambiar una Constitución, que se hizo una Asamblea Constituyente, que es la Carta Magna, a través de una sesión virtual prohibida por la sentencia constitucional? Termine, senador Petro. Por favor, un minuto más. Sí, la sentencia de la Corte Constitucional dijo, se puede hacer virtualidad en lo posible presencialidad, pero fue explícita al decir que cuando se trataba de actos legislativos y leyes de jerarquía, era presencial. Fue explícita. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es desacatar la sentencia. Ya no existe otra norma a la cual amarrarnos. No existe. Ni siquiera los decretos del Gobierno Nacional, que dijo la sentencia de la Corte, no teníamos que tener en cuenta. Los decretos del Gobierno Nacional acabaron completamente el confinamiento en Colombia. ¿De qué norma nos vamos a basar en este momento para aprobar una reforma a la Constitución virtualmente? En un recinto, porque decía el doctor Macías, y con razón. Senador Petro, un minuto más, para que termine. Decía el doctor Macías, Si la Secretaría de Salud dijo, no se puede usar el recinto, cosa que no, pero supongamos que es así, que no se puede usar el recinto. Pero es que la Carta Magna y la Ley Quinta dicen que el recinto del Congreso y del Senado es la capital de la República. Si no se puede usar este recinto, por alguna razón, si suponemos válida, hay que adaptar otro recinto en la capital de la República. Porque si no, desobedecemos la Constitución. Entonces yo creo, señores senadores, señoras senadoras, estamos a punto de cometer un verdadero desacato a la sentencia de la Corte Constitucional. Y que va a ser inocuue la actividad en este momento, porque si se vota el acto legislativo, el acto legislativo será declarado inconstitucional. Así de simple. ¿Para qué hacen eso? Si se puede hacer en otra sesión presencial, que usted convoque, señor presidente. Bueno, senador Feliciano Valencia, sobre el orden del día, por favor. ¡Gracias!